Cambia, todo cambia y todo cambia ahora Cambia, todo cambia, sí Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelo en la fiera Cambia el cabello en el anciano Y así como todo cambia Y vamos a cambiar Y cantando Cambia, todo cambia Y no está cambiando Cambia, todo cambia, sí Cambia, todo cambia, sí Cambia, todo cambia, todo cambia ahora Cambia, todo cambia, sí Y ahora sí, pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de Vigena y de Corte Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras de Canadá A ver, esas parles Cambia, todo cambia allá Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Muchas gracias.